El 58 y el 9 El 5 y el 11 El 23 y el 4 El 28 y el 25 El 24 y el 24 también Vamos a ver el 28 ya Estoy bien empobado El 28 y el 25 El 29 El 29 y el 24 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 El 24 y el 24 y el 24 El 24 y el 24 y el 24 El 24 y el 24 y el 24 No, ¿qué vas? ¿Te recuerdo? ¿Qué premio es? No, el señor. ¿Ya? 22 y 36. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué pasó tú? ¿Y tú y yo? ¿Cómo no se han presentado nada? ¿Pero esto te habrá presentado tú? ¿El premio es para él? ¿El premio es para ti? Yo fui a su vez. ¿Y el 31? ¡El Fernando! ¡El Fernando! ¡A la niña, la niña! ¿Y tú que estás a los pardones partidos? ¿Y tú que estás a los pardones partidos? ¿Estás con botas de húmica? ¿Al año que viene? ¿Algo de otra arma? ¿Algo de otra? ¿Algo de otra? ¿Estás más grande? ¡A empezar con el interior! ¡Catorce y dos! ¡Trenta y treinta y! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 28 y 46 29 y 42 30 y 46 31 33 35 35 29 y 18 13 y 8 11 y 28 el 28 y el 30 30 y 31 el coche más antiguo es el 45 la llanta más grande el 22 mejora de las pillas te dio parquete aerografía interior al 30 y que te lo voy a dar de dos en dos el maletero también para ti escape más ruidoso el 55 y la mejor que más de ruedas también para ti por favor mejor corte de inyección 38 coche más lejano el 12 este chiquillo viene de mi línea el club más numeroso Diamond Club ¡A la valoradora de la Paqueta Tunis! ¡A la valoradora de la Paqueta! ¡A la valoradora de la Paqueta!